Susto esta mañana en la calle Rosalía de Castro en la confluencia con la calle Oporto por un incendio en la primera planta de un edificio. Lo van a ver. La Policía Nacional recibió el aviso cerca de las 10 de la mañana cuando un cortocircuito provocaba un incendio en un despacho de abogados en unas oficinas de la primera planta de este inmueble que están viendo. Los bomberos evacuaron a los vecinos de los otros pisos por seguridad pero no necesitaron atención médica. Si fueron atendidos dos policías nacionales por inhalación de humo. Afortunadamente no hubo que lamentar daños mayores más allá de los materiales. Durante cerca de una hora la policía cortó el tráfico en las calles Rosalía de Castro y Oporto.